Por favor, empezamos con Lara, por ejemplo, aquí en la parte izquierda de la sala. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel Lara de Marca, enhorabuena lo primero. Te quería preguntar cómo te enteras, cómo te lo dicen y a quién se lo dices tú primero. Gracias. Buenas, buenas a todos. Bueno, todo surge esta mañana, después del entreno, obviamente, por ese límite de hora en el que, bueno, se necesitaba presentar esa lista de los elegidos, pues a raíz de ahí es cuando nos enteramos y, bueno, por mi parte, pues mucha felicidad, mucha ilusión. Enseguida, pues, obviamente, acudí a mi familia, a los más cercanos, a darles esa gran noticia. Se me ha dado un poco fastidiado por los compañeros que nos tienen que dejar, que es una situación un poco complicada. Pero, bueno, al final todos hicimos méritos para estar y, bueno, seguro que desde la distancia van a estar apoyándonos. Antonio. Hola, ahí dice Antonio Muela, Radio Nacional de España. No sé si tienes la sensación de que te quedas por el buen partido, más allá, por supuesto, de los entrenamientos, de convencer al míster, pero sobre todo por el partido que haces ante Andorra y porque le acabas de convencer ya al seleccionador en ese encuentro. Bueno, yo creo que llegué con la idea muy clara, ¿no?, de hacerlo lo mejor posible, de mostrar lo que puedo ofrecer, de aportar mi granito de arena, de dar lo mejor de mí y al final, pues, bueno, es el míster quien decide. Todo empieza, pues, desde el rendimiento con mi club también. Entonces, no solo se reduce a estos días, los cuales han sido muy buenos. El otro día fue un partido positivo por mi parte y, bueno, al final la decisión del míster ha sido positiva para mí y muy contento, muy contento. Agradecido, obviamente, al míster por confiar en mí, por la oportunidad, por la confianza y, bueno, con toda la ilusión del mundo para afrontar esta Eurocopa. ¿Qué tal, Ayose? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Desde que te enteras hasta que has entrado por esa puerta, ¿con quién has hablado? ¿A quién se lo has dicho? Aparte de WhatsApp, imagino que también llamada de voz. Y si has hablado con Isco, si le has dicho, oye, Isco, tú que estuviste en una fase final del Mundial, ¿qué hay que hacer en una concentración de España? ¿Qué se hace? Guíeme un poco. Pues, bueno, lo primero de todo fue contactar con mi familia, obviamente, y mis amigos más cercanos. Al final es una alegría muy grande para todos nosotros. Y sí, es verdad que, bueno, palabras de agradecimiento también a mi club, ¿no? Al Betis, a mis compañeros, que al final han sido también un poco partícipes de esto, al ayudarme durante todo el año a buenos logros y a buenas actuaciones. Y, bueno, en especial a Isco, que, bueno, lamentablemente ha pasado por esta lesión, ¿no? Que todos conocemos, que estaba en un gran momento, que podría ser también uno de los elegidos. Y, bueno, una pena, le mando un abrazo de aquí. Pero sí, agradecido a mis compañeros y principalmente miles de mensajes, obviamente, en el móvil, tanto de gente del club, pero sobre todo de mis más allegados, ¿no?, de familia y amigos. Joaquín. Sí, buenas tardes. Joaquín Maroto de Lás. España va a jugar con dos de los mejores laterales de Europa, uno campeón de Europa, Carvajal, y otro Grimaldo, que ha terminado como uno de los mejores laterales del continente. Y con dos extremos abiertos, como Nico Williams y la Minyamal. Y generan muchas ocasiones por esas bandas. Pero, sin embargo, todas esas ocasiones que genera España, pues no terminan con tantos goles como todos quisiéramos. ¿Es un reto para un jugador de área como tú aprovecharlas? Bueno, yo creo que tenemos jugadores de... Todos somos diferentes unos a los otros. Creo que eso es algo positivo en la faceta de ataque. Hay jugadores de diferentes características. Estos días que he estado de más cerca con los compañeros, compartiendo entrenamientos y momentos puntuales, al final nos miramos unos a los otros, actuaciones, acciones. Soy consciente de que tenemos un gran equipo, un equipazo, y en la faceta goleadora yo no tendría ninguna preocupación. Sé que los que tenemos arriba tienen la capacidad suficiente para hacer muchos goles. Son jugadores que lo han demostrado durante muchos años. Han hecho muy buenos números durante muchos años. Y, bueno, creo que en ese sentido, y repito, la mezcla de los diferentes tipos de jugadores que tenemos en esa faceta atacante es muy buena. Iván. ¿Qué tal? Yo soy Iván Martín de Oquí Diario. Ha dicho Luis de la Fuente hace unos minutos que a tus 30 años llega tu momento. Yo te quería preguntar, si a tus 30 años ha llegado tu momento, en ese mejor momento que estás ahora, ¿qué le puedes aportar a esta selección española? Sí, pues la verdad que mucho trabajo, goles, asistencias, y bueno, también como mencionas, por edad, pues ese grado de experiencia también. En ese sentido, con toda la ilusión y las ganas del mundo. Y, bueno, al final, aportando mi granito de arena al equipo de la mejor manera posible y, sobre todo, lo que el míster considero oportuno. Hola, yo sé qué tal. Alfredo Matilla de relevo.com. Justo te quería preguntar por eso. Todo el mundo coincide en que es tu mejor momento de tu carrera a tus 30 años, pero yo te lo quería preguntar a ti. Si en otras ocasiones has estado incluso mejor que ahora y, curiosamente, no eras convocado por la absoluta. Bueno, el cúmulo de cosas te diría que sí. Al final, futbolísticamente hablando, nivel de madurez, son muchos factores que se juntan y, bueno, de ahí que yo también sienta que es mi mejor momento. Me siento con mucha confianza en ese estado de felicidad, en el que te salen las cosas mucho mejor. Y a pesar de haber pasado nueve años en la Premier, en las que tuve varios años, buen rendimiento, algún título y buenas actuaciones, pues al final, en general, diría que este es mi mejor momento por muchas circunstancias, por ese grado de madurez, por el nivel futbolístico. Entonces, diría que sí. Javi. Hola, ¿qué tal? Aquí al fondo a tu derecha, Javier Arraez de la cadena SER. Quiero preguntarte si te has sentido en algún momento como un gran desconocido de nuestro fútbol. El hecho de estar nueve años, Newcastle, Leicester, si te sientes un poco desconocido por el público en general. Bueno, puede ser, pero no le doy más importancia de la que tiene. Al final he hecho muy buena carrera en la Premier, una liga de mucho prestigio, ¿no? Fueron nueve años, mucho trabajo, mucho sacrificio y al final es el cúmulo de todos los años, ¿no? Llegar a este momento en el que en este año hay algo en el Betis, pues, se me ha visto recompensado de esta manera y en el que, volviendo un poco al tema de antes, pues, ese nivel de madurez y ese nivel futbolístico, pues, me han traído aquí. Al fin y al cabo, es un trabajo de muchos años en el que veo esa recompensa ahora y creo que es una recompensa maravillosa representar a tu país en un evento tan importante. Muy bien, pues, damos las gracias a Jose por su... Ah, y no me preguntan aquí, perdón. Pues, vamos con la última. ¿Qué tal, Jose? Miguel Chacarte, diario de Mallorca. ¿Va a lucir el dorsal 26? No sé si es en honor al dorsal con el que debutaste en el Tenerife. Sí, van por ahí los tiros porque, bueno, todo empezó con ese número, un número que le guardo un recuerdo muy especial. Mis inicios, ¿no? Los orígenes y de ahí la elección. Tenía la posibilidad de elegir entre dos números y al final, pues, me decanté por el 26 de mis orígenes. Muy bien, gracias. A Jose, mañana nos vemos.